Te prometí que te de olvidar Tu es mi herido, que te sorprendas Tu es mi herido, que te sorprendas Lloraras, llorarás por tu capricho amor Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguno Pues conmigo conociste el amor Y esa va para ti chiquitita, hermosa, bonita Y como te quiero Mami Te prometí que te de olvidar Tu es mi herido, que te sorprendas No te quedas Así me dejas Sabiendo que me atras Irás conmigo a la etapa Lloras, llorar por tu capricho amor Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguno Lloras, llorar por tu capricho amor Pues conmigo lo conociste El amor Si El amor Si El amor Si El amor Si